Las condecoraciones establecidas por el Consejo de Estado y la organización reconocen la labor destacada de cederistas y colectivos por el cumplimiento de las tareas, sus probadas trayectorias revolucionarias y fidelidad a la patria. El mandatario cubano hizo entrega de la bandera 28 de septiembre a seis organizaciones de base de los CDR. Este es el más alto estímulo colectivo que confiere en los comités de defensa de la revolución por el cumplimiento de las misiones encomendadas y el aporte a la justa causa de mantener la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. Por su parte, el miembro del Buró Político del Partido y Secretario General de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, impuso la medalla por la defensa y la unidad del barrio a diez cederistas destacados. El héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, entregó a nueve cederistas y dirigentes de base la distinción 28 de septiembre. Durante la ceremonia de condecoración, la organización también llamó a los cederistas a acudir a las urnas el próximo domingo para el referéndum popular del Código de las Familias. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.